Estamos en línea con Carla Frankelli, que es nuestra antropóloga, no es de nadie más que de nosotros. Tome. Pará, pará, ahí estamos. A ver. Hola. Ahí estamos, ahí estamos. No, me parece que quedó muy fuerte el volumen del teléfono. De ella, del teléfono. Ahí está, a ver. Ahí está, a ver. A ver, hola. Sí, escucho muy bajito, no alcanzo a interpretar lo que escucho de ustedes, ¿ustedes me escuchan a mí? Te escuchamos fuerte y claro. Ah, qué bueno. Bueno, le doy entonces. Arranco yo y sigo. A ver qué nos trajiste para hoy, Carlita, en este segundo encuentro. Ahí te escucho bien a vos, Pelu. Bueno, primero quería retomar dos de las respuestas pendientes de la columna pasada. Voy a saltear una, que es la de explicar y contar el libro, eso lo voy a dejar para más adelante. Dale. El libro nuestro de antropología, porque ya ese tema lo pienso abordar más adelante. Bien. Una de las preguntas era, si encontramos algo que tenga que ver con paleontología, ansiología, algún resto, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver. Hay que llamar al Museo de Ciencias Naturales y Humanas, que está dentro de la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén, y depende de la Secretaría de Extensión de la Universidad. Ajá. Más fácil, Buenos Aires, 1.400. Bien. Están los teléfonos y demás, pero no logré identificar bien exacto cuál es, así que esa estaría pendiente y se los entrego la próxima, porque averiguo cuál es el teléfono y es más fácil. Bueno. Después, había quedado otra pregunta que tenía que ver con la importancia de las tumbas, que no solo quedó como pregunta, sino que algunos oyentes de la radio me dijeron por WhatsApp que estaría bueno profundizar ahí. Ajá. Por ahora, voy a cerrar con la idea de que son los restos arqueológicos privilegiados, porque dejaron huesas de lo más simbólico que puede tener una cultura perdida. Cuando la cultura está perdida, se pueden encontrar restos materiales, se pueden encontrar huesos, pero digamos, qué cosmovisión tenían, en qué creían todo lo simbólico, la lengua que hablaban, las creencias, las sanciones, es lo más difícil de recuperar. Bueno, la tumba tiene siempre huesas de lo simbólico, ¿no? Claro. ¿Qué creencias hay si se creía después de la muerte en la vida que continuaba? Bueno, por ejemplo, los casos de hippie, las momificaciones, es el resto arqueológico que encuentra la huella más simbólica, qué creían de la vida y la muerte. ¿Qué tipo de ofrendas se dejaba? ¿La forma en que fue tratado el cuerpo? Bueno, como verán, es un montón. Son un montón de pistas para entender más o menos en qué creían, en qué tipo de cultura tenían, ¿cierto? Para entender aquello que es lo más difícil de recuperar, lo que más se pierde. Sí. Y esto tiene relación con lo que pensaba contar hoy, que ayuda mucho a entender qué es la antropología, qué es la cultura. Bien. Qué sé yo, encontrar arte, restos, museos, patrimonios que se puedan ver, tocar y que tengan señales de la antigüedad y el tiempo al que perteneció, es fascinante, pero bueno, justamente la parte de la cultura es todo aquello que es simbólico, que es inconsciente, que es colectivo, que es la idea del pasado, por ejemplo, es muy difícil de encontrar qué idea del pasado tiene un colectivo determinado, ¿no? Entonces, digamos, qué es la cultura tiene que ver con un mundo de cosas que hace a lo humano y que no está en una biblioteca, no está en el buceo, no está registrado y guardado en un lugar específico. Bien. En el principio de la antropología se adjudicó cultura la idea de sociedades atrasadas, o que estaban por fuera de la historia, por ejemplo, culturas precolombinas, ¿no? A todo lo que no entraba en la historia y que el punto de partida era sociedades con escritura. Bien. Fue el concepto más fuerte de la antropología, pero hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, cae. No se logra definir un solo concepto para todas las culturas que hay en el mundo, entonces se va abandonando. Se creía que una cultura eran costumbres y creencias de sociedades pequeñas, una banda, una tribu, una horda, como que... Ahí era fácil definir cultura, pero no en sociedades con desarrollo industrial o económico, como las sociedades occidentales, que se veían a sí mismas como civilizaciones. Entonces, un poquito el concepto de cultura quedó pegado al pasado y a sociedades perdidas. Bien. El grave problema está en América Latina porque creer, digamos, que Europa era una gran civilización y en América solo había culturas atrasadas, fue un problema al encontrarse con aztecas e incas. Claro, claro. Ahí es donde cae el concepto de cultura, la división entre atrasada y civilizada, y la verdad que no cerraba ningún concepto de cultura para estas dos grandes civilizaciones. Claro, porque los europeos se veían a sí mismos como la civilización máxima, ¿no? Claro, basados en una idea bastante simple, que es que eran los que más tiempo tenían desarrollándose. Claro. Siempre se ha pensado a América, a todo el continente americano, como más nuevito. Lo más nuevito fue el descubrimiento europeo, pero no el continente americano. Claro, claro. Ni sus culturas, claro. Entonces, cuando se desarrollan carreras de antropología, de arqueología, carreras, o incluso investigadores amateurs, digamos, de onda, de Latinoamérica, empieza a cambiar, o sea, todas las investigaciones realizadas por latinoamericanos empiezan a caer la idea de cultura y a cambiar lo que se busca y el marco del tiempo con que se explica. Claro. Todavía está en discusión si hay o no una antropología latinoamericana. Yo creo que sí, pero bueno, está en discusión, digamos. ¿Por qué estaría en discusión eso, Carlita? Porque son desarrollos posteriores, porque siempre acá se lee, se enseña y se explica con bibliografía europea. Claro. O norteamericana, porque son los que tienen más fondos para investigar, más fondos para publicar, y se leen incluso, por ejemplo, nosotros trabajando en esculturas en Patagonia, leemos autores europeos de la antropología del siglo XIX. Eso está cambiando, pero estamos ahí en la pelea permanente, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Algunos punteos de qué pasa con el estudio de la antropología en Latinoamérica. Se retoma como punto de partida la conquista de América, que es algo que no sucede en Europa. Bien. Se propone estudiar genocidio y etnocidio, es decir, la masacre de la población, pero también de las culturas. Claro. Este punto de partida se organiza una ciencia y unos objetos de estudio totalmente diferentes al europeo. Después, se advierte que las sociedades actuales de nuestros países tienen un alto componente indígena, cosa que no sucede en Europa. Claro. Argentina, en realidad, esto lo reconoce menos, digamos que todavía hoy hay profundos niveles de racismo, porque en Argentina se cree que descendemos de los barcos españoles, italianos, y se rechaza y se reconoce el origen indígena de la población. Bueno, sobre todo en Buenos Aires, qué sé yo, por ahí Jujuy, San Juan, es un poco más evidente, porque mantienen muchas prácticas culturales, pero bueno, también la división de nuestro país es bastante clara en ese sentido. Centralista. Se pone en cuestión la idea de progreso, ¿cómo? Centralista me refiero, ¿no? La política argentina, el desarrollo de la identidad. Claro, y la idea de la ciudad europea, la idea de población blanca, digamos, el modelo es capital federal totalmente. Claro. Se pone en cuestión la idea de progreso y la idea de desarrollo, que comienzan a desarrollar teorías propias acerca del poblamiento americano y de la antigüedad de sus culturas. Se estudian varios ingresos al continente americano, el estrecho de Bering, que civilizaciones antiguas hayan podido llegar a América mucho antes que Colón, bueno, distintas teorías, y se descubre que América está poblada muchísimos miles de años antes que lo que creía Europa. Todo este conjunto de ideas modifica, obviamente, otra antropología en Latinoamérica, para mí más linda, más interesante. Sí, sí. En la actualidad se está intentando recomponer la diversidad perdida, y esto lo traigo a cuenta de que fue el pasado, fue el 12 de octubre, y, bueno, lo quería retomar hoy, que se festejaba el Día de la Raza antes, ahora se llama el Día de la Diversidad Cultural, que es la llegada de los españoles a América. Sí. En ocasión del quinto centenario de la conquista de América, o sea, el 12 de octubre de 1992, el Aymara Takir Mamani propuso nombrar a América Latina como Avia Yala. Ahí le mandé, no sé si están viendo. Sí, está. Sí, sí, claro, sí, sí, estamos. Bueno, si ustedes ven ese mapita, tiene guardas típicas de las que representan la diversidad de culturas que había en América, que siguen existiendo, no se extinguieron, Avia Yala es en lengua cuna de Panamá y significa tierra fértil en plena madurez. La idea es recuperar, han hecho un trabajo cada cultura, han hecho un trabajo impresionante en recuperación de la lengua, es decir, volver a hablar, por ejemplo, acá en la zona del Mapuzungún, que fue prohibido en el uso, sobre todo en los niños. Las ceremonias, ustedes verán en Neuquén todos los años, se festeja el Unión Chipanto y se explica qué significa, que no es ni el Año Nuevo Mapuche ni el Guillatún, sino que es una ceremonia de festejo, innovación del nuevo ciclo. Claro. Y música, instrumentos, creencias, idiomas, justamente como son el núcleo de mitos, bueno, ese también es otra columna de Lusa, porque hay muchos mitos que tienen una forma determinada, que fueron transformados en leyendas. Claro. Que no es lo mismo, los estados toman historias y las cuentan como leyendas, cuando las escriben, las transforman en leyendas y pierden la fuerza del mito. Claro, a propósito de eso, la semana pasada hicimos lectura de un mito sobre la araña, sobre una araña, que le enseña a una joven a tejer, y de ahí aparece uno de los dibujos más importantes, en los telares de la cultura tehuelche, que es la araña, justamente, de ocho patas. Claro. El mito siempre explica el origen de algo. Claro. Los mitos, para muchas culturas americanas, lo que traen es la explicación de cómo le llegó un bien cultural a un grupo determinado, en este caso el tejido, que generalmente es otorgado a un grupo, o saber cosechar la algarroba, o conseguir peces, entonces el mito explica el origen de cómo los humanos aprendieron a pescar cierta variedad de peces que tienen el río que tienen al lado del... Generalmente explican el origen de algo como bien cultural. El mito en sí mismo es otra maravilla para la antropología. Vos sabés que, hablando de eso también, creo que esto se va conociendo, se va conociendo, se va persistiendo, se va sosteniendo en la historia, gracias al relato que va de boca en boca, ¿no? De generación en generación. Corregime si me equivoco, ¿no? Porque no había, no hay escritura en esta parte del... Claro. Escritura alfabética, como conocemos nosotros, no. Pero sí hay escritura en la alfarería, en el tejido, en los quipus, por ejemplo, que se malla, que son esas cuerdas con nuditos, se creía que había cuentas nada más, pero en realidad fue poca pericia de interpretación del español conquistador. Hay poemas adentro, hay historia, hay relatos. El problema es nuestra idea de escritura. Claro, ¿desde dónde miramos, no? Claro. Claro, por eso me viene a dar la pregunta, ese es el problema que tenemos con la antropología nacida en Europa. Claro. Que no es que se tira y se descarta, se aprovechan muchas... Por ejemplo, el origen de la antropología a fin del siglo XIX tiene como primer tarea juntar las crónicas de viajeros, de comerciantes, de sacerdotes que habían llegado a América a conquistar. Entonces, muchos escritos tienen que ver con cómo poder evangelizar a un pueblo determinado y los describen como politeístas que hacen sacrificios humanos, que no tienen amor por nadie. Y en realidad es una descripción de una población sometida a una colonización brutal, colonización espiritual, no solo de tierras y del cuerpo, y que no están tratando de interpretar antropológicamente, entre comillas, sino que están estudiando para ver cómo se quedan con las tierras. Entonces, bueno, no se puede... No, es muy loco también como es la interpretación de la época, ¿no? Como decías, la antropología en aquellos años se basaba en eso, pero hoy ya ha avanzado en tomar más elementos a la hora de estudiar las culturas. Claro, sobre todo en cuáles no. Por ejemplo, un dato, es decir, fundamental. Bueno, muchos decían, bueno, ya están convertidos, y en realidad hacían de cuenta que estaban convertidos a la evangelización. No se puede cambiar la creencia que te constituye en el mundo y te dice quién sos y a dónde perteneces. No se puede cambiar lo que lograban a sangre y fuego y a golpes y enfermedades era que, bueno, que dijeran, sí, creemos en Dios, pero bueno, estamos muy lejos. Claro, entonces hay que revisar muchísimas cosas. Sí, muy gracioso porque pareciera que eso pertenece al pasado, y hoy vemos un claro ejemplo en lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Con lo de Israel y Palestina. Bueno, exactamente, no se pueden cambiar, son constitutivas a la identidad de cada pueblo. La cultura, la lengua, se puede aprender una segunda lengua, pero siempre vas a entenderla dentro de la traducción a la lengua materna, porque el parámetro para aprender la otra es la primera, es más o menos así. Bien. La cultura es lo que te constituye como persona en el mundo, te dice de qué lugar sos, por qué sos persona, por qué existís, digamos, lo que decíamos la vez pasada, cuál es el sentido de la vida, todo eso está arraigado. Entonces no se puede cambiar, y aparte no debería ser, por eso me interesaba esto del 12 de octubre, que todos podamos engancharnos con las movidas de los pueblos originarios actuales en esto de recomponer la diversidad perdida y valorarla, y no pensar que son pueblos separatistas del Estado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hoy tan de moda que está, ¿no? Con algunos personajes que están promoviendo más que nada una homogenización de un tipo de pensamiento que se asocia a la derecha. Claro. O la acusación de que son acciones armadas para defender, digamos, ninguna defensa de la cultura va por ahí. Y de hecho, hemos pasado los cinco siglos, como la canción del León Vieco, y somos invitados a las ceremonias, hay un montón de talleres que enseñan la lengua, bueno, somos invitados a participar de una riqueza de la diversidad cultural, o sea, no aprovecharlo, me parece, bueno, me parece que esta columna tenía mucha importancia si podemos abrir esto, ¿no? Decir, bueno, vendamos, ¿no?, a festejar la diversidad cultural aprovechando todos los 12 de octubre para eso. Perfecto. Muy interesante, sobre todo porque, bueno, yo, un dato nuevo es que yo pensaba que no había escritura tradicional, como se la conoce, y que, claro, la mayoría de las culturas latinoamericanas, antiguas, está muy presente lo simbólico. Y esa es su forma de plasmar todo lo que es la descripción cultural, ¿no? Claro, la sorpresa, por ejemplo, azteca, ¿no?, las pirámides, la astronomía, la coincidencia, los relojes, los calendarios, ahí se terminó la idea de que civilizaciones eran del viejo continente y este era nuevito y recién estaban aprendiendo a caminar. Claro, claro, claro. Entonces hay muchos prejuicios que hay que correr y después de eso entender que la cultura es integral, es una armonía, o sea, las creencias, la idea del cuerpo, la idea de vida, los propios sistemas de salud, que no son el biomédico, que está impuesto en todo el mundo, pero por el capitalismo y la colonización, pero hay otros sistemas de salud y enfermedad que son tan eficaces como la medicina biomédica. Claro. Están listas como supersticiones. Bueno, ahí también, aunque cada vez hay más gente que va a la machi o a consultas. A los tarotistas. A la tarotista, por supuesto, que también es un sistema simbólico que tiene que ver con algunas ideas más pegadas a otro tipo de vida, a que lo sagrado, a que lo premonitorio, el sueño y los símbolos tienen un fuerte sentido para la vida humana. Por eso también nos llaman tanto la atención. Y esto ya lo dije la vez pasada, no tenemos eso en el mercado, en la sociedad, en las instituciones, o sea, tenemos una vida muy, muy, muy desprendida de cosas importantes que, bueno, que tienen que ver con lo simbólico. La ceremonia, la música, el arte, bueno, hay que volver. Y tener el 12 de octubre como una fecha importante para recuperar esa diversidad, que la tenemos acá nomás, no hace falta ir al Pacífico Sur, digamos, que está acá, está al lado nuestro. Y hablar. Muy interesante, Carlita, siempre poder charlar contigo y que nos amplíes un poquito más sobre, desde el punto de vista de la antropología, cómo podemos empezar a tomar contacto con la diversidad cultural en el mundo y saber de dónde venimos mínimamente. Tal cual. Igual vamos a seguir trabajando en eso. Para la agenda cultural vamos a agregar algunos datos de los que hay acá. Sí. Y bueno, y en las próximas columnas vamos a seguir trayendo esa información, cosa de aportar, ¿no? Un poquito también a... Tal cual. A mí me quedó picando lo de los mitos, que hay una infinidad enorme de mitos en Latinoamérica, en América en general, ¿no? Porque también América del Norte tiene sus pueblos originarios, que también fueron diezmados y también fueron cercenadas las posibilidades de seguir existiendo. Pero la resistencia hizo que todavía existan esas maravillosas culturas, que además tenían una cosmovisión mucho más ecológica, si se quiere, mucho más amigable con su medio ambiente. Sí. Sí. Es una concepción integral. Algunos usan la palabra holística, pero bueno, me parece integral en el sentido de que no puedo dividir, pensarlo en la idea de salud, por ejemplo. No es divisible el cuerpo biológico como un conjunto de órganos, del bienestar espiritual, de la relación con la tierra, de que la tierra no esté sufriendo, de que haya agua, de que el resto de las vidas estén respetadas y puedan vivir. O sea, esa integralidad es medio imposible de llevar adelante con la sociedad capitalista y de mercado en la que vivimos. Claro. Pero no quiere decir que no lo necesitemos y no lo estemos buscando. Y necesitando, además. Necesitamos, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Carlita, ¿te queda algún temita más, así como para resaltar? No, voy a tomar... No porque no me quería pasar como la vez pasada. No, no, no. Al contrario, todo el tiempo es tuyo. Estoy aprendiendo de la radio. Está muy bien, está muy bien eso. Dicen, dicen algunas malas lenguas. Me quedo a trabajar lo del mito. Ah, claro. Sí, 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 ni hablar. No sé si me escuchás muy bien, pero quizás incorporemos a alguien que nos hable de mitos y leyendas. Concretamente. Quizás incorporemos a alguien... Que nos hable de mitos y leyendas. Concretas. Ah, bueno. Concretas, concretas. Pero sí el origen del mito y el desarrollo está bueno. Claro. Bueno, para la próxima es la interferencia entre el mito y la Iglesia Católica. Ah, me gustó, me gustó, me gustó. Me encantó, me encantó. Preparamos esa. Dale, dale. Entonces, recordamos a nuestra audiencia que si querés comunicarte y dejar alguna preguntita para Carla, esta antropóloga amiga que nos invita cada 15 días a enterarnos de qué se trata esto de la antropología en principio y después comentarnos toda la tarea de investigación que se están haciendo tanto en las universidades y sobre todo acá en la Universidad Nacional del Comahue, en la cual Carla Franquelli es docente y desarrolla su catedra ahí. Carlita, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Nos encontramos en 15 días más entonces y vamos a tratar de ir buscando, recopilando más preguntas para que te podamos hacer y nos puedas desaznar de esta gran ciencia. Dale. Gracias. Y yo las voy respondiendo. Gracias, Carla. Un abrazo. Muchas gracias, Carlita. Chau, chau. Nosotros nos vamos a un tema musical.